¿Qué estás haciendo aquí en la toma de Garnica? ¿Cómo voy a estar en otro lado? Me parece que hoy, si uno quiere a su gente, si todo lo que ha hecho en su vida ha sido inspirarse en lo que significa tu propia comunidad, tu propio pueblo, no podés estar fuera o mirar por televisión. En la pantalla no estás comiendo el corazón. Y acá se ve lo que yo aprendo, que lo último recurso, lo último recurso es entristecerse. Estaría prohibido entristecerse. Lo único que hay que hacer aquí es conseguir la bronca organizada de lo que significa un país que es pura tierra, que es puro territorio para la gente y que hay miles de personas que hoy no tienen derecho. eso es inconcebible, inaudito. Más cuando se entiende que ha sido la democracia, la famosa, hoy declarada insuficiente, hoy declarada renga, que no puede resolver el problema de estas miles de familias que están acá. no se me ocurre ninguna otra cosa que mucha bronca con lo que significa la desigualdad. Y espero que no sepan solamente emparchar, porque los parches no duran mucho. No duran mucho. ¿Vos por qué creés que el ministro Barroque o los funcionarios no aflojan? Yo creo que no aflojan porque saben que es su deber, que es su proyecto, está cerca de la gente, auxiliar a la gente, pero no saben cómo hacerlo, no entienden ni sienten en este momento lo que está ocurriendo y ellos quieren ser los mesías que traigan la resolución cuando aparezcan los planes que nunca se cumplen. Es peor que los que discriminan porque parecen que estuvieran cerca de la gente, pero no pasa eso ni nada que se le parezca. ¿La cultura sirve para alentar, organizar o entretener? Sí. La cultura sería estar cerca del fuego, estar donde está la lucha y evidentemente hoy la cultura está también en las pantallas, está absorbida por la perversión de lo que significa una cultura digitalizada. Eso hace que se aleje la cultura revolucionaria, revolucionaria, la cultura que ayuda, que acompaña, que poetiza la lucha. y eso no solamente pasa aquí, que es tan alejada la cultura, la cultura oficial, digamos, es siempre una cultura para determinada clase social y eso hace que uno no tenga tanta esperanza con un instrumento tan hermoso, tan maravilloso que es el hecho cultural, pero todavía no se despierta con respecto a en qué trinchera se tiene que poner. ¿Vos con el Frente Cultural Cheadelita estás intentando eso? No, pero ni duda. Y el 11, o sea, este domingo no, el otro va a venir un grupo de títeres acá para entretener nuestros niños, nuestros chicos. Y ellos sí han entendido esta propuesta de Cheadelita, que parece que entendemos, que entiende que dónde tiene que estar cerca. Eso es todo. Gracias. No, gracias a vos. Gracias.